Continúa Paro en Cobáez. Los docentes de los 40 planteles del Estado aún se encuentran al pie del cañón esperando respuesta por parte de gobierno ante la petición de la destitución del director general, Mario Caballero. Vamos al pie del cañón esperando noticias de gobierno del Estado. Estamos en espera de respuesta a la petición única que tenemos. ¿Todavía no han tenido ningún acercamiento? No hemos tenido ningún acercamiento, no ha habido todavía por parte del gobierno del Estado quien es la figura que puede resolver esto, este acercamiento a la solución a la demanda que tenemos. Tras las declaraciones de Mario Caballero el día de ayer señalando que no existe ninguna deuda a las diferentes instituciones y afirmando que se demandará por acusaciones falsas, la vocera de los inconformes comentó. No, mira, sinceramente el gobierno del Estado que es verdaderamente con quien nos interesa tener la negociación, tiene los documentos, las instituciones están ahí para que la gente pueda hablar y preguntar, pueda informarse. Nosotros de ninguna manera y en ningún momento hemos manejado falsa información. Todas las pruebas, todos los documentos fueron entregados al gobierno del Estado y pues seguimos nuevamente te comento en espera de respuesta. Además, declaró que están en toda la disposición de aceptar a cualquier nuevo director general que imponga el gobierno. Lo único que piden es la destitución del actual. No creo que no estamos aquí a capricho, entonces creo que la persona que ha de designar el gobernador ha de ser la persona que llegue comprometida a trabajar con colegio de bachilleros. El bloqueo de actividades en los 40 planteles del Estado continuará en paro de 12 horas hasta no tener respuesta y pronta solución por parte del gobierno del Estado. Con imágenes de Alberto Núñez para México Explorer, Alejandra de Ávila.